Hola, mi nombre es Paola Díaz, yo te voy a platicar acerca del orden de las cremas. Exactamente, las cremas llevan un orden a la hora de aplicarlas y te voy a explicar por qué. Te voy a poner un ejemplo para que me explique de mejor manera. Haz de cuenta que tienes una jarra de cristal y le viertes piedras, digamos que del tamaño de un limón o de una naranja, y obviamente le estás metiendo piedras y va a llegar un momento en que la jarra se va a llenar de las piedras, pero van a quedar espacios que no están cubiertos por la piedra. Agarramos una piedra más chiquita y le vertimos las piedras y obviamente esos espacios que las piedras grandes no cubrieron, pues las piedras chiquitas de alguna manera sí lo van a cubrir. Después agregamos arena y le echamos arena y obviamente esos espacios que ni la piedra grande ni la piedra chiquita pudieron cubrir, pues la arena sí los está cubriendo. Y al final echamos agua, obviamente ahí con el agua ya queda cubierto por completo todo el espacio en la jarra. Ese es un ejemplo que te lo pongo para que te des una idea de cómo es que funcionan las cremas, tal cual funcionan las cremas en nuestra piel. Por eso tenemos que empezar siempre de lo más ligero a lo más espeso, siempre empezando con nuestro tónico hidratante, con nuestro gel, ya sea el gel revitalizante o el gel de hidratación profunda. Después aplicamos nuestra crema de día, ya sea con protector solar o la crema nutritiva de piel madura o la de piel sensible o la de mixto brazo. Y después al final aplicamos nuestra protectora solar. Recuerda que esas cuatro cremas van después de haberte lavado tu cara con tu espuma limpiadora. Recuerda, el tónico hidratante, el gel ya sea el hidratante o el revitalizante, tu crema y la protectora solar. Te voy a dar un tip que yo lo hice al principio porque a veces no tenemos la rutina y obviamente, ¡chin! ya se me olvidó una crema, ¡chin! no me puse el gel o ¡chin! no me puse el tónico. Yo en mi lugar donde yo me maquillo y donde yo me aplico mis cremas, puse un papelito en el espejo y ahí en el papelito puse uno, tónico, dos, gel, tres, crema. Entonces poco a poco vas haciéndote de tu rutina y poco a poco lo vas haciendo inconscientemente. Ya va a llegar un momento en que ya te sientas y por automático vas a agarrar tu tónico, vas a agarrar tu gel, vas a agarrar tu crema. Y créeme que cuando vayas haciendo esta rutina vas a ver un beneficio muy padre en tu piel porque obviamente vas a absorber verdaderamente como debes de absorber las cremas. Es importante que recuerdes que tienes que tener una rutina. Nuestras cremas no contienen ninguna, digamos que ningún químico que te va a hacer, como hay cremas en el mercado que son maravillosas y que te quitan las arrugas y las ojeras y en 15 minutos ya no tienes ojeras y ya no tienes nada de arrugas. Nuestras cremas no son así, nuestras cremas entre más las usemos, mayor resultado vamos a tener tanto hombres como mujeres. Ahorita está la línea de caballeros también y bueno, también usas tu tónico y te pones tu crema de día y tu protectora solar. Recuerden que es súper importante la protectora solar porque está este contacto que tenemos con el sol, que ya el sol ya ahorita te paras, sales y caminas una cuadra y ya sientes los estragos del sol o la luz blanca o el celular o la computadora. Recuerden que es súper importante que todos los días se pongan la protectora solar. Tengas manchas o no tengas manchas, créeme que conforme vayas cumpliendo años, conforme vayas envejeciendo, vas a darte cuenta como esa mancha que tenías ahí chiquitita va a empezar a hacerse más grande, más grande y obviamente si lo puedes evitar desde hoy estaría más que excelente. Entonces recuerda, usa este orden de las cremas para que tengas mayor beneficio, tanto hombres como mujeres lo pueden hacer y créeme que vas a ver un resultado y te va a encantar el resultado. A veces yo le pongo tónico, el tónico de mixto graso porque a lo mejor me sale un granito y bueno, me pongo tónico del mixto graso. A veces, la mayoría de las veces me pongo mi tónico hidratante, pero es simplemente que agarres tu rutina. Créeme que agarrando tu rutina, ya al ratito ya lo vas a hacer por automático. Te recomiendo que si se te olvida una crema y ya vas por la protectora solar, no te regreses. Ya el otro día lo vuelves a poner y en la noche puedes volver a hacer lo mismo. Igual te lavas tu cara en la noche, te pones tu tónico, te pones tu gel, te pones tu crema de noche y a dormir y a descansar. Y bueno, por mi parte es todo. Ojalá les sirva esta información y sobre todo platíquenme si tienen una rutina y si han tenido algún resultado con la línea de C y tú, pues platíquenme para seguir creciendo y compartiendo. Les mando un beso. Dios los bendiga. Bye, bye.